Un fuerte choque se registró minutos antes del mediodía de este martes en pleno centro, siendo protagonizado por una camioneta y un vehículo monovolumen. Si bien no hubo que lamentar heridos, se registraron daños materiales de importancia en uno de los rodados. Por calle 57, en dirección a 66, circulaba una camioneta Dodge Ram 4x4, patente HAY 993, que conducía Christian Cotarrus, mientras que por 64, en sentido a la avenida 59, lo hacía un Jeep Renegade, dominio AA203YN, que estaba al mando de Norberto Lavia. Ambos conductores no contaban con acompañantes. El siniestro ocurrió en una hora pico cuando el tránsito vehicular aumenta en ese sector de la ciudad. Se pudo notar cómo el violento impacto provocó daños en casi todo el lateral derecho de la camioneta, en tanto la peor parte se las llevó el restante rodado. La violencia de la colisión, general desplazamiento de la parrilla, capó y también el motor con el conjunto de las piezas de este último. A ellos se sumó la rotura del neumático delantero derecho y parte del parabrisas. En el lugar se hicieron presentes inspectores de tránsito que procedieron a desviar la circulación de vehículos, hasta tanto se produjo la liberación de la calzada ocupada por ambos rodados. Al no haberse registrado heridos, no fue necesario el inicio de actuaciones sumariales por parte de la policía, habiendo acordado a los conductores efectuar la correspondiente denuncia ante sus respectivas compañías aseguradoras.